La educación es el mejor método para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Sí y sólo sí, trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina. Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Hoy vamos a estudiar la configuración electrónica y vamos a seguir el orden establecido para este tema. Ahora, los que tengan dudas con este orden de la configuración electrónica, entonces los invitamos a ver la clase introductoria, la cual la pueden encontrar arriba en las etiquetas, en la pantalla final o abajo en la descripción de este video. Vamos entonces a mirar de qué se trata el tema de la configuración electrónica. Vamos a realizar la configuración electrónica de carbono. El símbolo del carbono es una C mayúscula y su número atómico es Z igual a 6. Recordemos que el número atómico medice la cantidad de protones que tiene un átomo. En este caso, el átomo de carbono, como su número atómico es Z igual a 6, tiene 6 protones. Los protones tienen carga eléctrica positiva. Para realizar la configuración electrónica, el átomo debe tener carga eléctrica neutra, es decir, carga eléctrica nula, igual a 0. Por lo tanto, como tengo 6 protones que tienen carga eléctrica positiva, entonces debo tener 6 electrones, que son los que tienen carga eléctrica negativa. Ahora, con esta información de 6 electrones, entonces realizamos la configuración electrónica siguiendo el orden ya establecido. Primero, iniciamos y seguimos el orden de las flechas. Vamos con nivel de energía 1, que tiene su nivel de energía S, que puede contener máximo 2 electrones. Hasta ahí llevo 2. Termino donde hice la flecha e iniciamos nuevamente arriba. Ahora vamos con 2S, que también puede contener 2 electrones. Hasta ahí llevo en total 2 y 2, 4, son 6. Entonces, continuamos, ahora seguiríamos, iniciamos otra vez arriba. Siguiendo el orden de las flechas, entonces tendríamos 2P, pero miremos que P puede contener máximo 6 electrones. Hasta aquí, ¿cuánto llevo? 2 y 2, 4. Y son en total 6, es decir, que solo me faltarían 2 más. 2 y 2, 4 y 2, 6. Esta es la configuración electrónica del carbón. Vamos a ver qué información nos brinda esta configuración electrónica. Primero, vamos para el periodo. El periodo es el máximo nivel de energía. El nivel de energía del carbono es nivel de energía 1 y nivel de energía 2. El máximo nivel de energía es el 2 en este caso. Periodo 2. Ahora vamos para el grupo. En el grupo, miremos que termina en P. Su configuración electrónica termina en P. Entonces, va a estar en esta región donde los grupos son grupos A. Entonces, el grupo va a terminar en A mayúscula. Ahora vamos para el número. Pero, ojo que el número se escribe en números romanos. ¿Y qué es lo que me indica? La cantidad de electrones que hay en el máximo nivel de energía. El máximo nivel de energía es el 2, que lo tenemos aquí con 2S2 y lo tenemos con 2P2. Entonces, en total, ¿cuántos electrones hay en el máximo nivel de energía? Aquí tenemos 2 y 2, 4. Y ese número 4 lo escribimos en números romanos. Entonces, 4 electrones, entonces, tiene 4 electrones en su máximo nivel de energía. Lo escribimos en números romanos y nos quedaría 4A. Ahora, con esta información ya lo podemos situar en la tabla periódica. Vamos para el periodo 2, es decir, la fila 2. Y vamos para el grupo 4A. Aquí está el grupo 4A. Entonces, aquí está ubicado el carbón. Bueno, aquí tenemos el carbono y esta es su configuración electrónica. La cual podemos simplificar utilizando el gas noble que está antes de él. El gas noble que está antes de él es el helio, cuya configuración electrónica es 1S2. Entonces, lo podemos reemplazar y nos quedaría de la siguiente manera. En este caso, aquí sería helio para esta parte y esta sí la escribimos igual. Entonces, sería 2S2, 2P2. Y aquí tenemos la configuración electrónica del carbono. Y acá tenemos una simplificación de dicha configuración electrónica utilizando el gas noble que está antes de él. Y hemos realizado la configuración electrónica del carbono y lo hemos ubicado en la tabla periódica. No olviden que si les gustan nuestras clases se pueden suscribir a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de ellas. Y nunca olviden que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Y la educación es el mejor método para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Y sobre todo, nunca se les olvide que el universo es un extraordinario libro. Y cada una de sus páginas está escrita con el más hermoso de los lenguajes. Y aquí vamos a aprender ese lenguaje. Aquí vamos a aprender matemáticas. Vamos a aprender física. Y vamos a aprender química. Nos vemos en una próxima clase.